Bueno, señores, yo les voy a decir una cosa. El boxeo, el boxeo ha perdido mucho espacio a nivel de los grandes periódicos, a nivel de las grandes cadenas, ha perdido mucho espacio. El boxeo, que era, digamos, el segundo o tercer deporte más importante de este país, se ha convertido en un deporte de nicho. No se puede cerrar el sol con un dedo, ni decir, las cosas que son o no son. Muy pocas veces, muy pocas veces, el boxeo llega a los grandes programas deportivos, a los grandes programas, por ejemplo, de ESPN. Pero yo estaba viendo el programa First Take, que es el que hace Stephen Smith con Shannon Sharp, y le dedicaron un segmento completo al Canelo Álvarez. Le dedicaron un segmento completo al Canelo Álvarez. Y le dedicaron un segmento completo al hecho de que Canelo está cherry picking los rivales. Cherry picking los rivales. Que Canelo está, digamos que, no eligiendo lo que debe elegir. Stephen Smith, que es un hombre que habla alto y habla y se emociona, y es parte un poco de drama que él le pone extra a las cosas. Él está hablando de que Canelo básicamente está olvidándose del legado en el último periodo de su carrera. Pero recuerden una cosa, Canelo Álvarez tiene solo 33 años, solamente 33 años. Canelo Álvarez todavía está en su prime, o debiera estar en su prime. Y yo entiendo que este es un hombre que ha peleado demasiado. Este es un hombre que yo lo aplaudo, porque al menos nos ha dado dos peleas por año. Canelo Álvarez siempre nos ha dado mínimo dos peleas por año. Pero cuando tú comparas en el pasado, un mano de piedra, un Leonard, un Haider, que peleaban 5 y 6 veces al año, siendo campeones, 5 y 6 veces al año. Y hoy nos parece que alguien que pelea 2 veces al año, que pelea mucho. Y no es así, y no es así. Pero que en este momento la pelea con Benavides no se haya dado, una pelea con Morel no se haya dado, es inexcusable. Es totalmente inexcusable. Y esta gente, Shannon Sharp y Stephen Smith, la emprendieron con Canelo con toda razón. Con toda absoluta razón. Emprendieron con Canelo porque Canelo no ha hecho lo que tiene que hacer un campeón, que es defender contra los mejores de la división. No han hecho lo que tiene que hacer para darle vida a la división en que está. La división de Canelo está totalmente estancada. Totalmente estancada. Pueden haber 20.000 peleas por debajo. Y creo que la pelea de Ryder un día fue buena pelea. Y creo que la pelea de Berlanga tal vez no sea nada del otro mundo, pero es una buena pelea. Es una buena pelea. Pero no cabe duda de que no es en lo absoluto lo que el mundo está esperando. Es muy triste para mí que el boxeo, que nunca tiene un espacio, créanme, nunca tiene un espacio, salvo... Número 51, Chávez Fernández. ¿Escucharon el cambio? 51, Chávez Fernández. El cambio... El cambio de picheo de Puerto Rico. Es muy, muy decepcionante que cuando no haya presencia de boxeo en los grandes circuitos de televisión, pues sea para criticar a Canelo de Paras. Me parece francamente muy triste y ojalá, ojalá que yo esté equivocado. Y ojalá que no sea Germán Charlo. Germán Charlo, como su hermano Germán, no tienen en lo absoluto nada para estar por encima de Benavides y Moreno. Crafo, Crafo, quizás yo pueda entender un poquito más y cerrar los ojos y decir, ok, porque Crafo es visto como un superlativo. Porque Crafo es visto como alguien realmente importante. Pero es muy triste. Es muy triste lo que está pasando y es muy triste lo que estamos viviendo con el tema del Canelo. Vamos a esperar sencillamente que Canelo elija su próximo oponente. Pero tengo el presentimiento de que Charlo lo van a anunciar contra, con bombo y platillo. Bombo y platillo. Y este es el gran problema de PBC, que no siempre nos da la pelea que queremos ver. Ahora mismo nos están vendiendo la pelea esta de Keith Thurman y Tim Sioux como la maravilla del siglo. Y no lo es. Y no lo es. Keith Thurman lleva 25 meses sin pelear. Más de dos años sin pelear. Y lo están vendiendo ahora en pay-per-view. Fundora. Fundora viene de un knockout. Y lo están poniendo a pelear por título del mundo. Es realmente algo fatal lo que estamos viendo en este elemento del boxeo. Señores, antes de responder preguntas. Ayer estuvimos hablando con los managers de Fran Sánchez. Fran Sánchez tiene todo listo para enfrentar a Ajit Caballel. En junio, el primero de junio, va a haber una gran velada de boxeo en Arabia Saudita. Y ahí, si todo sale bien, si todo sale bien, Fran Sánchez va a enfrentar a Ajit Caballel por el puesto de retador número uno. Para enfrentar al ganador entre Fury y Uzi. Todo apunta a que si el 8 de marzo Anthony Joshua derrota a Francis Engano, en algún momento de julio, junio, más adelante, enfrentaría a Philly Hergoby por la federación. Porque cuando peleen Uzi y Fury, después los organismos le van a empezar a quitar los títulos. Va a ser campeón indiscutido. Pero después no van a poder defender los títulos y los organismos le van a quitar. Y entonces habrá que ver. Pero esto es una tremenda noticia para Fran Sánchez. Que viene de vencer a Junior Fa. Este muchacho Caballel no es mal peleador. Y le ganó al Marmedoc, este ruso, que era un paquete, allá en Australia. Son dos muchachos jóvenes, dos muchachos fuertes. Y sin duda están ya moviendo la división pesada. Ojalá. Yo siempre lo digo. Yo no soy muy partidario en lo político o social de Arabia Saudita. Pero en lo buxístico estoy totalmente de acuerdo con el príncipe que está trayendo lo que queremos ver. Ojalá que el príncipe también se ocupe de Canelo y Benavides. Si va a ser lo que parecía imposible entre Vibol y Betrevief. ¿Por qué el príncipe no puede hacer también a Canelo contra David Benavides? A veces el petróleo puede más que otras cosas. Es lo que han demostrado estos bárboles. Bueno, vamos a responder preguntas. No se vaya nadie. Gracias a todos. Vamos a seguir de cerca el tema de Dustin Pudriero.